en la radio en FM 89.5. Vamos a dialogar con el diputado provincial del Partido Socialista, Pablo Pinotti. ¿Cómo le va, diputado Andrés Batistela? Los saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrés? Un gusto hablar con vos y con todo el equipo. Un placer, como siempre. Bueno, imagino todavía un hondo pesar dentro de las filas del Partido Socialista por la partida física justamente de Miguel Lipschitz. Imagino que aún están asimilando el golpe, Pinotti. Sí, la verdad que fue un golpe muy duro. El hecho de su proceso de la enfermedad que estuvo muy complejo y después el peor desenlace que fue el domingo con el fallecimiento de Miguel nos ha dejado una situación compleja. Un hombre, un referente, un tipo que tenía una proyección a futuro y sobre todo era una guía en el Partido Socialista y en el propio Frente Progresista. La verdad que tuve la suerte de trabajar muy cerca de él, tanto en la gestión como gobernador y ahora como diputado, y se pide un referente, un referente que trasciende el Partido Socialista y que trasciende el propio Frente Progresista. Es un referente de toda la sociedad. De hecho, las muestras de amor, la muestra de afecto de los diferentes sectores de la sociedad santafesina con el propio Miguel. Así que como referentes del partido estamos firmes para seguir trabajando, llevando adelante su legado de honestidad, de transparencia y sobre todo de este empuje, de esta topadora de trabajo en la gestión pública. Así que tenemos ese gran legado que llevar adelante y comprometernos en ese sentido con la sociedad. Pero además la altísima responsabilidad que tenía Miguel Lipschitz en este momento, que era la de presidir la Cámara de Diputados, tenemos la información, por lo menos no confirmada, pero sí de distintas fuentes, de que estarían proponiendo a Pablo Farías como próximo presidente del cuerpo, Pinotti. Sí, en realidad la elección de las autoridades de la Cámara de Diputados se realiza en todos los años, es una sesión preparatoria previa al discurso o al mensaje del gobernador. Esto tenía que ser antes del primero de mayo, por el contexto de salud de Lipschitz se postergó algunos días y ahora estamos en el proceso de elegir autoridades para que la Cámara funcione normalmente. Y uno de los nombres que se está barajando es el propio Pablo Farías. Farías, que es un referente del Partido Socialista y que ha estado transitando con Miguel mucho tiempo y creo que es el hombre con la capacidad de llevar adelante el futuro de la Cámara de Diputados. Obviamente siempre con todo el acuerdo de los bloques como corresponde y es un proceso de negociación que se está dando en este momento. Así que seguramente en el día de mañana se prevé hacer una sesión específicamente para elegir las autoridades y para poder avanzar en este sentido en el funcionamiento normal de la Cámara de Diputados. Hay otro debate que se genera, Pinotti, en este momento y tiene que ver con cuáles son quizás los nuevos liderazgos dentro del Partido Socialista, de un partido que tenía, si nombramos tres cabezas importantísimas, Hermes Biner, Miguel Lipschitz, Antonio Bonfatti. ¿Piensan que también es un momento quizás de recambio generacional? ¿Empiezan a asomar nuevos liderazgos socialistas? Sí, yo creo que esto el propio Miguel lo planteó en su momento. El mismo promovió y sumó a nuevos actores, a jóvenes, cuando pensó en la lista de diputados que hoy integramos, los 14 diputados del Partido Socialista, varios de nosotros, muchos somos del interior y muchos jóvenes. Así que, en este sentido, el partido tiene una visión de la renovación y de los nuevos cuadros políticos. La verdad que es muy difícil poder reemplazar la figura emblemática de Miguel, un hombre con tanta trascendencia, con tanta trayectoria, y con tanta confianza con la sociedad santafesina, y con su fuerte liderazgo creo que es muy complejo reemplazarlo, pero, como decía antes, lo repito, creo que todos miramos y seguimos el legado que nos deja Lifshitz a la hora de trabajar y a la hora de pensar en un programa, en líneas programáticas para poder gobernar una provincia, para poder pensar en un proyecto nacional, y para poder unirnos con otros espacios como corresponde, y ser una alternativa política como lo hemos sido durante 12 años en el gobierno del Frente Progresista en Santa Fe. Cambiando de tema, diputado, ¿cómo está viendo la cuestión sanitaria en la provincia? Por un lado, el tema de la ocupación de camas, al borde de las grandes ciudades en este momento, casi al límite del colapso, y por otra parte, ¿cómo ve que el gobierno provincial está actuando en este sentido? La verdad que es una situación muy compleja, nosotros venimos reuniéndonos con autoridades sanitarias del gobierno provincial desde fines del año pasado, específicamente con el tema de la vacunación, que era un proceso que se iba a dar mucho más rápido, con mayores dosis, la verdad que no se ha logrado cubrir esa expectativa con la cantidad necesaria, propio de que no llegaban vacunas a la Argentina y no se distribuían a las provincias, por esta situación de la cantidad, digamos, ha sido con mucha preocupación, y sobre todo en esta segunda ola, la cantidad de contagios, donde la mayoría de los efectores públicos están casi desbordados, o al límite, con la cantidad de camas, con respiradores, hay algunos convenios que se están dando con los sectores privados para poder asumir parte de esta situación, pero lo que todos bregamos es el cuidado individual para no contagiar a los otros, y tomar todas las precauciones necesarias. El gobierno provincial ha tenido muchas herramientas, herramientas de infraestructura y herramientas que le hemos dado de la legislatura a la hora de aprobar una ley donde se le establecían, donde se le habilitaban fondos para distribuirlos y para poder trabajar y enfrentar la situación de pandemia, pero siempre la limitante es, muchas veces la infraestructura uno la tiene, pero a veces está la limitante que tiene que ver con los profesionales de la salud, que no sobran, que están todos desbordados, que están trabajando, de hecho hoy es el día de los enfermeros, enfermeras, es un día especial, un saludo muy especial para ellos que están en el frente de batalla, por así decirlo, padeciendo situaciones complejas. Así que nosotros permanentemente estamos detrás de esta situación, hablando, reclamando, pidiendo, y cada uno en su región, en su lugar, que está de cerca con las situaciones particulares. A mí me toca estar de cerca en la ciudad de Rafaela, en la ciudad de Sustiales y en todo el departamento castellano, y una vez veo una situación muy compleja y estamos tratando de garantizar de que lleguen más vacunas, que se vacune a más gente y que sobre todo se cuide a la gente para que no haya más contagios, para que no sigamos viviendo situaciones tan complicadas de salud o de fallecimientos como lo que están ocurriendo. Claro. Nos gusta repasar, cuando hablamos de gente de toda la provincia, cómo es el tema en cada lugar o cómo se está comportando la gente, principalmente lo que tiene que ver con uso de barbijo, distanciamiento, respetar las normativas, no realizar fiestas clandestinas. En este sentido le pregunto, ahí en la zona de Rafaela, ¿cómo estamos de responsabilidad individual? A ver, es muy complejo para las autoridades locales que tienen que llevar adelante los controles y evitar estas situaciones. La verdad que hay casos muy puntuales de fiestas que se han hecho, fiestas clandestinas, sobre todo con grupos que se han juntado a hacer algún festejo, pero en general hay mucho cuidado de la gente, se usa barbijo, sobre todo los comercios están cuidándose mucho, utilizando los protocolos, y bueno, hay muchos de estos con preocupación, sobre todo con la situación económica, pensando en el sector gastronómico, hotelero y turístico, en este caso nosotros con el sector gastronómico y hotelero, que está prácticamente afectado económicamente, cerrado, y que bueno, está a la espera de esta ayuda económica o este aporte económico que se puede realizar del gobierno provincial con una ley que ya fue aprobada y que se está esperando que se implemente y que ahora en estos días hubo un anuncio de la Secretaría de Comercio Interior, del Ministerio de la Producción, para poder afrontar y poder ayudar a estos sectores afectados económicamente. Pinotti, le hago la última pregunta. El gobierno provincial viene insistiendo en el tratamiento de la ley de conectividad en la Cámara de Diputados. ¿Cómo están viendo este proyecto? ¿Cómo lo están tratando? Bien, es un proyecto que nosotros entendemos que es muy importante, es la conectividad que llegue a internet o que llegue la buena conexión a todos los puntos de la provincia es fundamental. Nuestro planteo nunca fue el concepto en sí de la ley, sino el procedimiento de la ley que establece un endeudamiento de 100 millones de dólares, donde nos interesa saber mucho de cerca de qué se trata y cómo se va a proceder. Por eso hemos invitado a funcionarios del gobierno provincial que participen en la Comisión de la Cámara de Diputados. No hemos logrado esto, pero sí después nos han respondido 40 preguntas que teníamos dudas. Así que la idea es poder avanzar seriamente con todos los procedimientos administrativos correspondientes y poderle dar esta herramienta al gobierno provincial, que es una herramienta sobre todo para los santafesinos. PINOTI, le agradecemos el contacto, la seguimos en cualquier oportunidad. Un gusto hablar con ustedes, un placer, gracias. Chau, chau. Pablo PINOTI, diputado provincial del Partido Socialista, en Canal 5.